¿Quién tarda más en cambiarse para salir a entrenar? ¿Quién ha recorrido más kilómetros en 2022? ¿Quién prepara mejor la bolsa de agua? ¿Quién cuida más de la bici? ¿Quién está más enganchado a los videojuegos? ¿Quién es más probable que levante los brazos en 2023? ¿Quién sigue más el ticlismo? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más maniático?